hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos igual de aquí nos activa de su canal favorito racoon 28 no se les olvide suscribirse en un hecho si ya les sirve muchas gracias y si lo van a hacer se les agradecerá muchísimo recuerden darle like al vídeo compartan lo comenten lo y síganos en otras redes que están aquí abajo en la descripción y vamos con las actividades de fermbus y vamos a ponernos ya en marcha porque bueno vamos a repasar lo que lo que llevamos hasta ahorita que veníamos desde base y tenemos una parada en zurich entonces ya vamos a salir de aquí que sería la siguiente intersección agarramos derecho y luego salimos hacia la la izquierda y tenemos que hacer una parada entonces no si la hacemos por aquí nos vamos para acá de acuerdo al tiempo que llevemos o si no la hacemos hasta acá si llegamos ahora hoy te revisamos los tiempos y bueno vamos a ver de gente que vamos los tiempos aquí está tenemos que hacer 15 minutos a las 7 43 más o menos cuando se llegue ese tiempo hay que estar ya en la parada o mucho antes y llegamos se puede todavía y bueno vamos a darle vamos a darle estamos estamos a ver siéntate tú listo ya está todo activado si ya está todo activado ya de hecho creo que ya llevamos el el anuncio lo ponemos y nos vamos ahí sale sí bien racoon está en marcha así debería de avisarles a la central porque que no más nos vamos y nos pelamos y ni avisamos parecemos mocoso adolescente aquí para donde aquí para acá y aquí tengo que salir porque no veo no veo el el semáforo y este aquí abajo no se prende a ver bueno si me saco una tomita que tal que tal a ver déjenlo vigilo déjenlo vigilo ahí está y bueno déjenlo más agarramos carretera para poder para poder concentrarnos y echarles una charla de de pues de aquí lo que ha pasado esperemos salir rápido de aquí de surich porque siempre es en el en el que bueno cuando lo caro las cosas cuando he estado haciendo o generando puntos de de experiencia salir de surich es es una lata los semáforos duran una eternidad y hay muchísimos semáforos ahí vamos listo nos vamos atínale no hay nadie no y nos vamos espero que no nos haya tocado mucha gente quejosa pero aquí debe de ser como 50 el límite y bueno recordarán en la vez anterior que venimos desde basel llegamos a surich como parada y vamos hasta innsbruck que se me hace y o sea hay que descansar hay una parada para descansar y entonces hay que planearlo bastante bien ya vamos de camino no sé qué tan retrasados vamos porque nada más dice la hora de de llegada ahí está a las nueve a las nueve y son las 5 43 entonces a las siete y cachillo hay que hacer una parada para descansar eso es lo importante porque si no vamos a tener todo el viaje de gente quejosa de que de que no de que no paramos a descansar se empiezan a decir que no deberíamos descansar que no deberíamos tomar un descanso así puras indirectas cuál es el límite 100 excelente písele pues y bueno que pudiera platicarles pues estamos ya casi cerrando la semana ya este vídeo para el jueves ya estamos arrancando bastante bien el lunes arrancamos con con racco 28 vídeo de un caminero que ahí la llevamos tenemos todavía el camión descompuesto de gente otra vez 60 lo he estado intentando pero todavía no le hallo creo que es esa programación ya está un poquitito más arriba de lo que sea hasta ahorita pero no digo que no se pueda pero es posible que mejor busque soporte cuánto es cuánto es y vamos bien todos vamos a avisarle a hace calor a caray no llevo aprendido el aire a chihuahua creo que no lo llevo aprendido a dios mío voy a hacer una una maniobra que no debería de hacerse pero espérenme dejen para dónde ahí creo que es derecho dejen aguanto el volante ahí más o menos ahí está dónde estás dónde estás ahí está listo 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 vamos bien vamos bien entonces aquí para dónde era bueno va a esperar a que a ver si alcanzó a leer frankfurt no es derecho entonces a chihuahua otro otra maniobra muy peligrosa vamos a ponerle unos 20 ahí está llegué la hicimos la hicimos y bueno le seguimos el martes con algo con un con una revisión silla de pure rock crawling que es un juego interesante es casual la verdad sí que es muy muy casual pero entretenido si ya ya saben comentarios en los juegos de cada quien y el miércoles de home sweet home ya estamos agarrando más o menos vuelo en lo que la semana seguimos esperando lo que les puedo decir es que seguimos esperando el producto que es para ahora hace frío no y esperen esperen dios santo a ver frankfurt carlens me tengo que concentrar por la ruta y no nada más en cosas banales de que hace frío o hace calor entonces a ver 21 5 adiós es derecho es derecho bien vamos bien vamos bien cuánto es el límite 100 excelente a ver si no se quejan a 21.5 un grado 1.5 grados más y bueno sigo esperando el producto para poder subir los que son los videos ya más constantes y poder abrir el otro canal seguimos en la espera dijeron que me iban a llamar ya se pasó el día voy a darles otra semana a ver si si realmente se necesita tanto tiempo para que llegue un producto y si no pues bueno pues bueno seguimos bueno estamos grabando ahorita lo que es la seriecita que tenemos de recorriendo suiza y austria recorriendo el paisaje pesadón porque se pone pesadón no sé por qué pero bueno y le seguimos a ver entonces a las 7.43 creo hay que hacer un descanso son las 6.11 y ahorita revisamos más o menos por dónde vamos si podemos llegar a un parqueadero antes de la hora del descanso mucho mejor dejen checo el mapa ahora entonces en la siguiente intersección podríamos salir o podríamos irnos derecho creo que sería mejor creo que sería mejor irnos derecho llegar al descanso y aventarnos el descanso porque son las 6.14 entonces yo creo que si si llegamos así písale muchacho písale y bueno eso es lo que ya lo que acontece esta semana de 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 actividades estoy pensando bueno ya les había dicho subir uno extra de terror por si acaso ya ven que planeamos jugar otro de terror el de agony y estamos esperando y entonces queremos terminar bien lo que es el home sweet home para para la llegada de agony y no tener conflictos ahí de cuál subir y cuál no y cosas así entonces es lo que vamos a hacer a ver si podemos poner otro para el viernes ya para para lo que es mañana que esté publicado este vídeo a ver si les gusta y ya después cuando es que teniendo el producto que estoy esperando sería mucho más fácil ya sabiendo que puedo subir aquí nos vamos deberíamos de irnos derechos teniendo el producto ya sabiendo que podemos subir vídeos en tan poco tiempo ya podemos planear mucho mejor la verdad entonces dijimos que era derecho ¿cierto? pues en el nombre sea de dios y joray que no nos perdamos sí porque ahí nos va a decir que nos metamos y nos vayamos para el otro lado a ver si no nos si no hacemos más tiempo de lo normal como la como cuando nos fuimos por la serpiente que llegamos bien tarde eso sí pero sí íbamos bastante rapidón bueno y adelantándoles también bueno siguiéndole con el tema ya esta semana es de las últimas es la semana del estudiante en ahí en la escuela donde doy clases y pues es pues conlleva varias actividades deportivas este culturales culturales entre comillas no me gusta juzgar pero bueno y pues ahí la votación hay suma de puntos por por dejemprano las luces nos va a alcanzar la noche en nuestro viaje si se fijan es un solo viaje o sea es un solo día y hemos estado recorriendo Suiza y Austria en un solo en un solo juego que es lo más cercano que veo le insisto en tener una campaña y bueno ha estado más o menos ligera una la semana ya les había platicado que les encargo lo que es el proyecto final y ya se los dejo y ya depende de ellos más de los de sexto de de ver el tiempo que tienen y pues calcularlo ya para que vayan preparándose para la para el ingreso a la universidad los que vayan a ingresar y los que no pues para al menos sacar el semestre y sacar la carrera la carrera técnica como les digo o sea de mi parte he estado un poco más tranquilo nada más es asesoría nada más que preguntan esto y preguntan lo otro eso sí sigo insistiendo no soy tan querido ni soy tan famoso porque soy bien estricto y soy estricto en no contestar perdón me distrajo la hierbería el hierberío aquí en la carretera no 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 pienso contestar preguntas acerca de que ya están especificados en los criterios por ejemplo cuando dejo un proyecto cuando se tiene que exponer cuando se tiene que entregar un documento cuando se tiene que entregar un producto ya sea una exposición de investigación recolección de datos un desarrollo de un diseño de algo o algo parecido aquí aquí que dice dice sabe que y sabe que pero creo que aquí hay una espérenme espérenme híjole creo que me pasé una ah es que es de este si si había nomás que lo confundía como estarás bueno vamos a entrar aquí vamos a descansar aquí y luego ya sí porque este es de regreso no hay no hay de otra así es que maniobra maniobra la mexicana órale listo vamos a llegar señores pasajeros a un descanso déjenles prender las luces y dónde está el descanso aquí está de este lado aquí está no sé si han descansado en este juego ya ven que son puras puras rutas entonces a ver si en esta mano no me lo marca como fuera del camino vehículo fuera de la carretera cállese listo a ver au me di un uñazo perdón vamos a bajarlo excelente y apagamos y se tienen que abrir todas las puertas ahí está abierta ahí está abierta y ahí está abierta esa nos bajamos ahí y hacer un descanso excelente para realizar un descanso es necesario que las puertas estén abiertas pues están abiertas creo que no creo que no abrí la de la de aquí perdón ahí está ahora sí señores pasajeros pueden bajar hacer un descanso ahí que tal la tomita ya nomás perdiendo el tiempo vehículo fuera del camino deberían de arreglar eso eh estamos en una gasolinería estamos haciendo un descanso no está a gusto bien listo y aquí nos dice que hay que comprobar hay que pasar y subir por el dejen nomás sin correr dejen voy cerrando esto de una vez no sé por qué ay perdón no sé por qué abrir la del equipaje yo creo que a ver si traían algunos algunas fritangas por ahí verdad hay que comprobarlos así que estén los 16 nunca me ha faltado ninguno a ver señora ahí está listo qué ruidoso se pone el camión para acá atrás sí ya lo sé gente ahí está vamos llevamos 7 se ha comprobado o no creo que no ok ok llevamos 11 12 13 14 15 y 16 listo no vamos a dejar a alguien aquí varado entonces cerramos todo y comprobamos listo entonces ya ahora sí ya nos vamos a Innsbruck ok vamos a prenderlo en neutro ahora sí me acuerdo listo no este sí ya lo sé ahí sale es lo mismo que pasa con el con el con algunas estaciones a ver ahí está vámonos dejen apago sus luces señores pasajeros ahí está están las de lectura si están puestas o no esta es la de lectura ahí se me hace que apague la de lectura me van a dergañar otra vez pero bueno ok entonces vamos a verificar 7 7 llegamos a las 9 faltan 2 horas a ver de cuánto sale y ay Dios mío Dios mío íralo íralo a chihuahua hombre no no digan que soy yo o sea la verdad me sentiría mal pero bueno eso fue el descanso ya vieron se bueno pasan lo que son las las rutas bastante largas no sé si los han los han visto o ya los han jugado y los han puesto pero pues bueno ya ven tengan cuidado que les van a quitar puntos por fuera de la carretera nos pasamos 15 minutos de descanso fuera de la carretera entonces no sé cuántos puntos nos vayan a bajar pero bueno esto es por el tour por recorrer Suiza y Austria esperemos llegar a tiempo que nos desviamos bastante hombre por Dios mío si hubiera acercado si le hubiera dado scroll scroll al mapa para saber que el otro si tenía un descanso y aquí para acá Innsbruck ok vamos bien pero poco no está entretenido llevar un solo juego así les dan los mismos puntos guardan la misma partida y recorren alemania suiza y austria ahí sale ahí sale y pues les afecta más el paso del tiempo puede que llueva puede que no llueva eso sí lo que ya no podrían cambiar sería la estación o sea la fecha la fecha la fecha no si quisieran si quisieran jugar un escenario nevado pues no se podría porque pues no están por ejemplo nosotros no estamos en época de nevado ahí que la fecha que le pusimos y pues bueno ese es el sentido y hablando ahora sí más ya volviendo a lo que es el tema cuando cuando dejo esos proyectos volviendo a lo de los proyectos cuando dejo esos proyectos doy una una hoja son dos hojas por lo menos bueno una completa para exposiciones no tan formales y dos para exposiciones muy formales donde son los créditos de evaluación que los créditos de evaluación y los puntos a evaluar a ver aquí la gente que nomás no me va a dar el paso mejor me freno los puntos a evaluar y los hijo de tu sacrosanta así son así son cuánto dice aquí que debemos ir así está permitido ok ay que me traigo por la banqueta y aquí deben de ser ay dios mío si pues me fui pueblereando que esperaba órale hasta pasamos por un retén una frontera una frontera una frontera no lo sé que pongo ahí más o menos eh que tal cruzando la frontera no sé si sea frontera pero igual hasta un puentecito no estos tours racoon estos tours racoon son son geniales 100 písale a ver si alcanzamos a llegar en los 30 minutillos que es en el tiempo en el que alcanzo a editar y todo eso para que se alcance a subir y bueno siguiendo con eh esperenme dejen checo el mapa híjole nos falta bastante pero al menos es todo derecho eh y las hojas que subo los criterios y los puntos a evaluar son el contenido que deben desarrollar como se quiere el documento que siempre son los mismos estándares que como se quiere la exposición que son también los mismos estándares dicción cantidad del digo la calidad del material la calidad del contenido todo eso y ahí viene muy bien especificado también los horarios de exposición los tiempos de exposición todo eso o sea y hay cosas que preguntan que digo pues o sea ya para los de sexto que deberían de saberlo o sea llevo las altas que se está oscureciendo creo que nos vamos a llevar un poquitillo más de tiempo ah pero le gusta pueblerear al señor raccoon entonces pues que se tarde todo lo que pueda 70 y aquí no sé si vamos a dar vuelta si al menos nos topamos con semáforo aquí y que no esté el otro excelente excelente vamos pues ya que llegamos un poquillo más a carreterita creo que nos vamos a subir si ahora si a autopista o al menos si si ya de aquí le pisamos ahí sale Innsbruck y Grass ok avisarle a ver si llegamos y bueno esas son algunas de las de las preguntillas por ejemplo no sé dice para cada exposición formal se pide como punto principal también que tengan una buena presentación y la buena presentación se define como traje como un traje o sea un tacuche y ya también he especificado mucho para lo que es el criterio para las mujeres porque a veces las mujeres llevan vestido o pantalón de vestir pero tiene que ser de vestir no hay tanto así como un traje entonces en los caballeros si se nota más que llevan un traje y bueno eso es lo que lo que se pide y eso ya está de estándar en todas las exposiciones formales y todavía se atreven a preguntarme ¿y vas a hacer contraje profe? son cosas que ya no respondo porque está bien especificado en esas hojas de criterio no hace falta lo que sí respondo es por ejemplo una cosa que estoy innovando estos este último semestre para los de sexto es darles un tema de exposición el general en equipo y un tema individual para cada miembro que lo exponga según sus criterios y según su investigación o sea ahí no les pido desarrollen que tenga esto esto y lo demás no ya si ellos quieren poner antecedentes históricos si quieren poner conceptualización si quieren poner teorías lo que sea es libre el caso el caso es de que lleven su tema y lo debatan lo defiendan ya defendiéndolo o sea es otra cosa son preguntas que les hago que qué opinan de eso que opinan el otro y vos va a estar chido la exposición o sea y en ese sentido lo que lo que he estado calando y esas preguntas si las respondo cuando me dicen cuando se habla de esto como que a qué hace referencia o dudías así si las si las explico pero ya cosas que están ahí pues no a veces un saludo a mis alumnos los que me ven los que no no y no lo tomen a mal pero ya les expliqué ya también ya los regañé les dije que no es posible que pues hay un día para exponer y si ese día no alcanzamos para exponer que todos no expongan entonces se pasa lo que es el al día siguiente hábil y está escrito ahí en caso de no contar con el tiempo suficiente los demás equipos expondrán al día siguiente hábil de clases o sea exponemos el viernes no alcanzamos todos entonces el lunes porque el lunes tenemos clase y todavía el lunes hay gente el domingo me preguntan si nos va a dejar exponer el lunes digo yo pues que de Andrés lean lean los publico en mi en mi página de facebook personal a ver dónde está Innsbruck aquí no dice nada gratis debería ser derecho aunque no veo ninguna desviación o no sé ya estoy medio ciego 60 aquí son 60 no siguen siendo los 100 me estaba fijando en las luces digo o sea ahí mismo pongo alumnos del grupo fulanito de tal a continuación se les presentan los criterios para evaluación tal deslea tal y al final no leer con cuidado cada punto pero no no te parece que les dice uno no lea nada pregúntame mañana pero bueno dónde está Innsbruck Innsbruck no dice nada no pero creo que es derecho ya no voy a abrir el mapa ya para irnos derechote para no perder tanto tiempo ya son 26 minutos entonces que no pase de 30 no sé cuánto quede ya son los 8.11 esperemos llegar rápido cuántos kilómetros faltan 57 sí ya casi llegamos espero que que Innsbruck no sea no sea estilo Zurich lleno de semáforos al cabo es de noche y vamos pisándole poquillo y no hay no hay tanta gente en las calles digo yo esto es lo que quería alcanzar en la serie ya poniendo punta parte esto es lo que quería alcanzar en la serie que estamos haciendo recorriendo Suiza y Austria cuando terminemos de recorrer Suiza y Austria nos vamos a subir hacia Alemania para para seguir con la ruta y todo pero ya terminaríamos esa serie y esto es lo que quería alcanzar con esta serie la noche y después de la noche el día y tener ya ven tuvimos que descansar y donde está si este es este aquí está el combustible ahí va bajando también queremos repostar porque hay un logro para repostar hay un logro también para cuántas veces descansas y bueno y seguimos con el con el mismo énfasis de hacerlo más como campaña déjenme ver cuánto avanzamos 43 y ya casi llegamos ya casi llegamos vamos a llegar bastante temprano va a salir de treinta y tantos espero que se va a alcanzar a subir si queda tardecillo publicado pues hay una disculpa pero bueno es para terminar la ruta si no la dejaría aquí y pues lo considero así como ay caray cuál volantazo ay dios mío dios mío dios mío dios mío errorcillos errorcillos eso me recordó el el que veía que iba bien bien confianzudo bien confiadote en el en el ahí a dónde íbamos hacia durango en el en el ats y en el puente brinco se nos echó a perder la carga que eran pasajeros se nos dislocaron y salieron muchos heridos ya me lo vamos a llegar ya me lo vamos a llegar nomás que no se me vaya a pasar que bueno y ahora sí hablando otra vez regresando al tema que se nos echó a perder nos metió un susto y aquí o sea también ese yo no lo considero lo volantazo la verdad yo no lo considero volantazo ahí sale ahí sale excelente ¿cuánto falta? 18 kilómetros sí y aquí debería de ser Innsbruck West aquí mero llegamos rapidón y finalizamos el video y después ya planeamos lo que es la 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 otra ruta la otra ruta la planeamos hasta hasta la que sigue para avanzar y que se alcance a subir ¿verdad? se ve bastante bien ahora que no solo jugar mucho de noche también hay un un logro para para hacer las cosas de noche y se ve bastante bien se ve bastante bonito ¿dónde estará la central aquí? que no esté muy lejos es que se pone muy oscuro déjenme ver cuántos kilómetros faltan 6 está está cerquitita está cerquititas y aquí deben de ser como 50 50 kilómetros para no pasarnos de nada porque ya vamos bastante regañados aquí espérenme espérenme para saber a dónde voy a ir a la derecha más que este no sé si ya se atoró no sé si está atorado 4 kilómetros 841 con descanso y todo vámonos no, no está atorado písale, písale, písale písale, písale písale si alcanzamos si alcanzamos si alcanzamos prendiendo las luces de los pasajeros si alcanzo si alcanzo caray acomódalo bien ahí está ya están las luces ahí está y aquí para dónde a la izquierda míralo si estás viendo bueno si así vamos a jugar vamos a jugar así pues conste conste es que no no hay que ser digo aquí está luego lo quito no nos tardamos mucho traigo las altas no y excelente llegamos sí ahí estamos vamos a parar esto y vamos a dejar salir a la gente y después planaríamos lo que es la ruta entonces nada más vamos a dejar salir a la gente ahí ay me dio un micrófonazo ahí estamos excelente Innsbruck dejen apago la máquina ahí está excelente llegamos bueno espero que les haya gustado el video de aquí ya nos vamos hacia otro lado ya nos iríamos por ejemplo si estamos en Innsbruck ya nos iríamos para Salzburg y tomaríamos esta esto que me que quiero que quiero recorrer a ver cuánto sale pero eso ya para la próxima bueno espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse si no lo han hecho si yo les agradecería muchas gracias si se lo van a hacer se les agradecería muchísimo ya saben like al video compártanlo y coméntenlo y síganos en nuestras redes que están aquí abajo en la descripción y ahora sí ya no nos entretengo más y sin más por el momento me queda más que dar el gasto por el M desearlo que estén bien y hasta la próxima